Nuevas decisiones que afectan a nuestro oro líquido, con el objetivo de responder a las demandas del sector oleícola. El Consejo de Ministros aprobó un decreto relacionado con las normas de calidad del aceite de oliva y el orujo de oliva el 31 de agosto. El decreto, que impacta en los 350.000 olivareros, recoge una serie de requisitos de trazabilidad, elaboración y envasado del producto final. La meta es situar al aceite de oliva como el de mayor calidad mundial y con las máximas garantías en todo el proceso de elaboración. Los términos virgen y virgen extra solo se podrán utilizar para el aceite de oliva. El decreto viene a poner en valor un producto que es icónico en la producción agroalimentaria de nuestro país y que es un pilar de la dieta mediterránea. Entonces, viene a reforzar las categorías de virgen y virgen extra, que al final es el producto de calidad que elaboramos en el sector. Toda la información que se pueda aportar a los consumidores sobre los beneficios que tiene el aceite de oliva virgen extra, sobre el resto de aceite de oliva y sobre el resto de aceite en general, pues también va a mejorar que la calidad del aceite de oliva español sea mucho más valorada.